Aparecen las llaves en el conflicto de los pasaportes. Columna de Carlos Andrés Echavarría Blandón. Desde hace unos meses, la expedición de pasaportes en Colombia es todo un caos. La razón, la Cancillería declaró desierta la licitación por considerar que tener proponente único no era conveniente para adjudicar el contrato de casi 600 mil millones de pesos. Desde hace muchos años, la empresa Thomas Greg Anson ha sido la encargada de XP los pasaportes para los colombianos. Incluso, esa misma empresa también ha participado activamente en los comicios electorales en labor de auditor y o responsable de conteo de votos. No se va a profundizar sobre la calidad o no del servicio, lo que siempre ha dejado un tupillo. De poca transparencia es que la empresa desde hace muchos años ha salido beneficiada para realizar esta actividad, y cabe recordar que sus socios y propietarios son muy allegados al expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Incluso, el mismo Santos fue miembro de la junta directiva de Thomas Greg. Es interesante recordar que durante la presidencia de Juan Manuel Santos, hubo una invitación para ir al Palacio de Buckingham y tener una cena formal con la presencia de la Reina Isabel II, a la cual llevó a varios directivos de la empresa Thomas Greg dentro de la Comitiva Colombiana. Durante el proceso de licitación hubo denuncias por parte de varios de los posibles participantes en donde manifestaban que todo el proceso era con nombre propio debido a unas cláusulas que únicamente podían cumplir en el plazo estipulado Thomas Greg. Es por ello que a la licitación solo se presentó esa firma. El problema para el gobierno es que el canciller Álvaro Leiva ordenó que la licitación se declarara desierta a pesar de que Thomas Greg cumplió con todos los requisitos. Así comenzó una odisea para la obtención del pasaporte por parte de los colombianos que deseaban salir del país o para los conciudadanos que estaban en el exterior y se les vencía el documento o que lo extraviaban. Situación que solo se remedió cuando a Thomas Greg le dieron una ampliación del contrato actual. Los abogados de la firma demandaron por daños y perjuicios a la nación por la suma de 110 mil millones de pesos. Es allí en donde la directora de la agencia jurídica del estado, Marta Lucía Zamora, entró en un debate con el canciller Álvaro Leiva porque no estaba de acuerdo con la decisión de que no se podía adjudicar el proceso. En palabras de Leiva, a mí no me importa que demanden la nación y que se tengan que pagar, que me notifiquen en la tumba. La discusión en los pasillos de presidencia fue de tal tono que el viernes pasado le fue solicitada la renuncia a Zamora. En el gobierno de la Colombia humana lo que menos interesa es la protección del país.